Te invito a que compartamos este viaje hacia nuestro interior. Te invito a que compartamos este viaje hacia nuestro interior. A través de técnicas específicas de respiración, alineación corporal, desarrollando también nuestra capacidad pulmonar, realizaremos relajaciones y meditaciones guiadas, aprenderemos cómo funciona nuestro cerebro para poder comprender un poquito mejor y gestionar nuestras emociones. El curso es principalmente práctico, ya que experimentaremos in situ todas y cada una de las herramientas que aprendamos. El objetivo principal de este curso es que te conectes con todo tu potencial, con tu verdadera esencia. ¡Gracias! Porque todos podemos, porque forma parte de nuestra naturaleza, te animo y te espero en este viaje hacia nuestro interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!